...oficial, así que si ahora estás comprando algo con tarjeta, en este caso lo vas a seguir pagando con los impuestos que ya existían. Y a esto se suma, obviamente, lo que tiene que ver con las críticas que empezaron a caer en las primeras horas apenas el gobierno anunció que se venían estos tres nuevos cambios diferentes que tienen que ver... Se pusieron en fila para... Claro, con el turismo, con el dólar cultural y también con el resto de lo que la oposición en este caso llamó parches y que fueron parte de las críticas que desde esta mañana empezaron a circular. Empezamos por Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que fue muy duro con la decisión del gobierno. Hubo anuncios por parte del gobierno de lo que tiene que ver con distintos tipos de dólar. ¿Cómo temes que esto pueda impactar en la realidad hoy, por ejemplo, con el llamado dólar ilegal y con la economía en general? Claro. Mirá, es otra confusión más. Yo ya me perdí, no sé cuántos dólares hay. Es imposible que alguien invierta a largo plazo en la Argentina si no sabés si tenés el dólar Coldplay, leí esta mañana, el dólar Qatar, el dólar... O sea, necesitamos un plan y terminar con estas improvisaciones una tras otra. Ahí estaba entonces la ironía, de alguna manera, que usó el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para referirse a estas decisiones del gobierno con estos tres nuevos dólares que, por ahora, de todas maneras, están esperando su implementación, su estreno, de algún modo, porque por las demoras tardó mucho el gobierno en tomar la decisión. El propio Sergio Massa le habían llevado la propuesta hacía por lo menos un mes, ¿no? A pedido de, sobre todo, la UIA, los industriales, de que tomara algún tipo de decisión respecto de un desdoblamiento cambiario que es virtual, porque no es correctamente lo que ha hecho, pero ya hay tantos tipos de cambio que se parece demasiado, ¿no? Bien. Patricia Bullrich, también allí en la oposición, criticando casi en el mismo sentido de que Horacio Rodríguez Larreta. El gobierno de los parches lo llamó, van a crear un dólar para cada actividad, ¿cuántos parches más van a inventar para disimular el descalabro de la economía? Nosotros tenemos un plan de cambio profundo, serio e integral, capaz de crear la confianza que hoy no existe. Fue una de las primeras en manifestarse, Patricia Bullrich, en contra de la decisión del gobierno. Recordamos, tanto Larreta como Bullrich son precandidatos presidenciales por el espacio del PRO, posiblemente también Mauricio Macri, veremos en qué deriva. Y la otra que también reapareció con un comunicado fue Elisa Carrió, en este caso un extenso comunicado que habla del fracaso, así lo llama el fracaso de masa para bajar la inflación, golpea a todos los sectores de la sociedad. Ni la Venezuela chavista tuvo tantos tipos de cambio, es lo que expresó entonces la coalición cívica y concretamente Lilita Carrió en este comunicado, que además habla del debate que se viene, el del presupuesto para el año 2023. Dice el gobierno va a bajar la inflación un 50% según lo prometido y según la reflexión allí lo ve casi imposible. Bien, y la primera jornada, aunque no está en vigencia la medida todavía del mercado financiero, el dólar blue allí trepó 9 pesos con respecto al día de ayer algo que estaba previsto y que todo el mundo opinaba que podía llegar a suceder. No se sabe si se va a mantener en el tiempo porque la gente que compra en el mercado, que compra el blue, no tiene tanto dinero para comprarse en definitiva. Claro, pero era por lo que masa se resistía a tomar esta decisión, porque decía automáticamente se me va a ir el blue a 300 pesos, y yo estoy avalando un dólar turista en este caso de 300, o arriba de 300 a la cotización de hoy sería 315, bueno, lógicamente el dólar blue iba a tener una consecuencia. 2,89 el cierre, el oficial 158 y el turista 276. ¿Y qué pasó con los dólares financieros? También a la suba en este caso, el dólar ahorro 260, el contado con liquidación, ahí se nos pasó un error, es 307, no, 307, perdón, no, 317, y el MEP, el dólar bolsa, 295 pesos, todos con tendencia al alza en el día de hoy, el primer día después de los anuncios no de la implementación. Y otro dato muy negativo es que el central tuvo que vender 85 millones de dólares en el día y ya lleva 216 millones de dólares en cuatro días que tiene que desprenderse después de lo que fue el cortísimo veranito de un mes del dólar soja, bueno, llegó el momento ahora del Banco Central de tener que perder nuevamente reservas. Bien, Ricardo Briotín está con Guido Lapa Economista allí para conocer su opinión de esta primera jornada con estos nuevos dólares que se implementaron. Ricardo. Así es, Claudio, dirección de Estadísticas y Censo de la Ciudad de Buenos Aires arrojó una inflación de este mes de 5,6, diferente a la del mes anterior que había sido de 6,2 y de la anterior que había sido de 7,7. Esto lo que muestran las claras es que hay un leve descenso al menos de la inflación, Guido. Bueno, por lo menos en el caso de la Ciudad de Buenos Aires sí, habrá que ver, estamos a la espera del dato nacional que es siempre el del INDEC, el que tiene un peso mayor y un rigor muy importante. Se viene viendo este pequeño descenso de la inflación en la ciudad, pero claramente uno no se puede poner contento con un número de esta magnitud porque venimos con la inflación más alta en los últimos 12 meses de prácticamente las últimas 3 décadas, de los últimos 30 años y vamos a terminar seguramente con estos datos, con una inflación en 2022 del orden del 100%. Entonces, nos enfrentamos a una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, de los salarios, de las jubilaciones, que es muy pero muy importante y que me parece que si el dato es efectivamente, el dato nacional es efectivamente un leve descenso, igualmente con estos índices no tenemos mucho para festejar. ¿Estamos hablando de una inflación interanual de cuánto? Del 100%, o sea, ahora vamos a estar cerca del 78%, un poquito más, pero a medida que se vayan reemplazando los últimos meses del año, recordemos que ahora nos van a dar la inflación de septiembre, todavía nos van a faltar la de octubre, noviembre y diciembre y vamos a reemplazar las del año pasado por inflaciones más altas y es muy probable que lamentablemente lleguemos a los 3 dígitos. Claudio Guido los está escuchando, si le quieren realizar alguna pregunta. Bien Guido, ¿por qué se da este descenso en la Ciudad de Buenos Aires? Si bien ya estamos en una radiografía antigua, porque es lo que pasó en septiembre, ya en la primera semana de octubre, la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires y también en la Ciudad de Buenos Aires, los alimentos han trepado en la primera semana casi un 10%, por lo tanto esto ya es prácticamente parte del pasado. Pero ¿por qué esta tendencia al descenso en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, tenemos en parte que se pospuso el aumento de las tarifas, que ahora ya sabemos que la Secretaría de Energía la reglamentó para que empiecen a regir a partir de octubre. Tenemos que se pospusieron también aumentos de las naftas, que empezaron a regir los primeros días de este mes, cerca de un 10%. Entonces tuvimos un poco el veranito ese, en donde también con un dólar descendiendo, como decía Mariana, a partir de lo que fue el ingreso de dólares producto del dólar soja, no hubo tanto margen para los aumentos de las remarcaciones permanentes. Ahora nuevamente empieza a haber ruido con el dólar, ahora nuevamente tenemos al Banco Central vendiendo dólares, empiezan los rumores de devaluación, tenemos desdoblamientos nuevos todos los días y probablemente volvamos a esa política de remarcación tan negativa para todos nosotros. Sí, además Guido, en minutos vamos a estar dando los detalles, pero lo que tiene que ver con la cifra de alimentos es lo más preocupante y sigue altísima. Ahora, ¿qué debería pasar con el Blue? Que hoy todavía no está instrumentado, solo anunciado los nuevos dólares y ya subió 9 pesos, nada más nada menos que 9 pesos. Y mirá, yo creo que el gobierno está haciendo todo lo posible para que suba al Blue, parece, porque finalmente a todos los que compran subsidios que podían irse a dolarizar vía el mercado financiero, que no le gasta dólares al Banco Central, digamos, tanto el MEP como el CCL son dólares de mercado, se los prohíbe y los obliga a ir al Blue. Ahora con el dólar tarjeta, también fomenta, encareciendo el dólar tarjeta más de lo que cuesta el Blue, hace más rentable que las personas que pensaban tener un gasto en el exterior vayan a comprar los dólares al Blue. Entonces finalmente parece que el gobierno, más allá de que piense que es un dólar marginal y que no afecta a los precios, está estimulando esa suba producto de una política muy descoordinada, muy improvisada y muy consecuente, digamos, con esa escasísima cantidad de dólares que tienen las reservas del Banco Central y los temores de que va a necesitar cada vez más dólares, por ejemplo, en el 2023 para el pago de los intereses de la deuda externa, que estuve estudiando un poquito el presupuesto de 2023 que presentó el Poder Ejecutivo, y los servicios del pago de intereses de la deuda externa aumentan 98%, con lo cual el gobierno obviamente que ya sabe que empiezan a regir los vencimientos de la reestructuración de Martín Guzmán, sabe, tiene una previsión de que va a gastar muchísimos más dólares en esta materia de lo que gastó en 2022 y empieza a ver de dónde agarra esos dólares que se van a destinar en la canaleta de la deuda externa, ¿no? Acá el gobierno tiene el dilema que si el dólar Blue sube, se acerca mucho a lo que es el dólar Qatar, como se denomina, la gente va a elegir gasto con la tarjeta, pago en pesos, lo tomo a cuenta de bienes personales y me quedo con los dólares que compro en el mercado marginal en el bolsillo, ¿no? Y ahí está el drenaje que se va a producir en el caso del mundial de los dólares del Banco Central. Obvio, está seriamente cuestionada la efectividad de esta medida porque las distintas subas del dólar tarjeta no frenaron en ningún momento ese flujo permanente de gasto, pero verdaderamente se nota a un gobierno que está actuando en medio de la desesperación y de la desesperación por esa escasísima cantidad de reservas que tiene actualmente. ¿La medida llega tarde, Guido, para vos? ¿La podría haber tomado antes el gobierno de encarecer por lo menos el dólar destinado a grandes gastos de lujo? Yo creo que sí, pero no solamente llega tarde, sino que además hay un problema en la implementación, porque como decía Claudio, aquellas personas que pagan bienes personales, que es el sector más acaudalado de la sociedad, tiene la posibilidad de recuperar luego ese aumento de los precios. Y todas las personas que no pagan bienes personales, pero que pueden llegar a viajar al extranjero o a consumir algo en dólares con la tarjeta desde acá, porque no rige solamente para los 50.000 afortunados que se van a ver a la escaloneta, sino que también si alguien hace una compra por alguna plataforma o lo que sea, que excede los 300 dólares mensuales, va a tener que pagar este 25% de bienes personales, aun cuando no pague bienes personales. Entonces terminan beneficiándose aquellos que sí pagan los bienes personales y aquellos que por ende son los más acaudalados, en perjuicio de quienes no lo pagan porque tienen una situación más ajustada. Guido Lapa, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.